Tenemos en línea ahora a Gustavo Nefa, economista. Hola Gustavo, Nico Yacoy, acá en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Nico. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá entre las medidas que se conocen y las que aparentemente se van a conocer, ¿no? Medidas económicas, digo, lo que dejó la inflación. ¿Qué te parecen? Mirá, primero, la inflación fue un dato horrible que se suma a otros datos feos, por lo cual vamos de mal en peor. Y algo era necesario en el gobierno para que reaccione frente a este escalabro. Creo que es muy peligroso y ya sabemos en Argentina lo que es acelerar el ritmo de inflación mes a mes y estamos en ese proceso. Nos ayudan dos cosas muy importantes. Una es la cosecha y la falta de divisas. Este año van a faltar 20.000 millonadores. Esto presiona el tipo de cambio, presiona la retirada de esa divisa solamente del Banco Central. Por distintos motivos y no se reponen. Hace que obviamente eso le genere presión al tipo de cambio y le genera presión a su vez a la inflación. Y por otro lado, está el tema del Banco Central. El Banco Central está haciendo de bomberos el Tesoro, que tiene una estructura de gastos totalmente desmedida. Totalmente desmedida. Un despilfarro que a esta altura creo que tendremos que ponernos a pensar si más Estado es más o es menos. No, más Estado es menos de todo lo otro. Bueno, la economía son recursos escasos. Lo que el Estado tiene de más, el resto lo tenemos de menos. No hay tutía con eso. Así es. Bueno, no, pero pará. Yo te puedo rebatir y te puedo decir, mirá, el efecto multiplicador keynesiano que te genera valor en la economía porque impulsas el gasto y por ese famoso multiplicador estamos mejor. Pero no, evidentemente la teoría toca con la realidad. Al menos keynes no funciona. Escuchame, no anda el derrame, que por lo menos tiene que ver con la física. Porque lo de arriba para abajo va a funcionar lo contrario. Me parece que no. Bueno, a ver, el principio del vaso comunicante o la ley de gravedad, eso no se disculpe, ¿sí? Yo no soy físico, pero si vos me decís que un dólar o un peso puesto en la economía de trabajar en mano del Estado es más eficiente que en mano privada, te voy a decir que no. No, no, viste que ellos te dicen lo pongo en el consumidor porque así el peso termina subiendo. Mirá, no, no creo. No, estamos asistiendo lamentablemente. No, chiste aparte porque la verdad que hay gente que la está pasando mal y lamento decirles que la va a estar pasando peor. Porque esto no se resuelve de una manera fácil, no hay una solución mágica y cualquier solución que quiera darles los políticos a futuro a la Argentina, porque estamos en manos de los políticos y la economía va a depender lamentablemente de los políticos que tomen esas medidas, va a ser dolorosa. Creo que un plan antiinflacionario, como en cualquier lugar del mundo, en todos lados en la historia argentina y en cualquier lugar del mundo, se hizo a costa de, obviamente, un shock brusco en nuestra actividad. Eso implica cortar gastos, eso implica subidas de intereses, eso implica un montón de cosas. ¿Qué es lo que vos me preguntabas respecto a las medidas que tomó el gobierno al fin de semana? Bueno, estamos en una medida, una tanda de medidas desesperadas, que no son más que parches a esta altura, que es más de lo mismo, porque subida del 87 al 91. Si no alcanzó, hay que subirla del 91 al 97%, es porque te quieren mantener en el sistema y en pesos. Hubo unas cuantas medidas en las últimas semanas para que vos no te dolerices. No sé si están prestando atención a lo que está pasando. Es que en realidad me costaba verlo como medida antiinflacionaria, las medidas estas, la gran mayoría, tienen que ver con medidas relacionadas con el dólar, ¿no? Sí, pero bueno, subir la tasa de interés del 91 al 97%, disminuye la demanda de crédito, te desapalcan la economía, obviamente, a costa de menor actividad. Por el lado de la demanda, el libro de texto te dice que debería bajar la inflación, pero esto es nada más recesivo de la peor manera. Pero vos podrías pasar a tener menor inflación por el lado positivo, que creo yo que es practicar los gastos superfluos, en el caso del Estado, es un caso paradigmático. Argentina funcionaba con 22, 23 puntos del PBI, del sector público en relación a toda la economía, pues está funcionando con 38, 39%. O sea, estamos... Y es más, si te pongo las provincias y los municipios, que no hacen más que inventar impuestos, no hacen más que aumentar las alígotas de ingresos brutos, no hacen más que aumentar las tasas municipales, si llegamos a una tasa de presión impositiva, de países nórdicos, que solamente pueden ser aceptados por aquellos que, obviamente, tienen un determinado ingreso y un costo de vida, y que son devueltos bajo la forma de servicios en sus pagos. Me dejaste lado, me dejaste lado. 40% de mi ingreso, 50%, yo te doy el 60% de mi ingreso. O sea, si vos me dejas un sistema de salud impecable, un sistema de seguridad impecable, un sistema educativo público impecable, y no pasa. Eso en Argentina es fantasía, porque quienes deberían gestionar que todo eso pase, los políticos que ya conocemos. Entonces, ¿cómo hacemos que con lo que conocemos se obtenga lo distinto? Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Contame esto. Primero, respecto de las tasas, ¿están llevadas a qué número? Al 97. ¿Por qué me cuentan por ahí? 97. ¿Por qué me cuentan por ahí que esto proyectado es el 150 y pico anual, y que entonces le gana la inflación? ¿Qué cuenta están sacando? ¿Cómo se saca eso? La cuenta que están sacando es la tasa nominal anual del 97% que estamos mencionando, y la tasa de pizarra, para hacer un plazo fijo de 30 días. Entonces, si renovás ese plazo fijo todos los meses y le pones los intereses de acumular mes a mes, Doña Rosa lo que hace es, al cabo de un año, tener una tasa del 152%. Si vos pusiste 100 pesos, vas a tener 252 pesos dentro de 12 meses, si la tasa se mantiene al 97%, primera condición, y segundo, si reinvertís todos los intereses. Esa es la definición de la TIR, de la tasa interna de retorno. Con Doña Rosa, estás queriendo un poquito connotar cuán rudimentario es el plazo fijo como técnica de inversión, no aplica como inversión. No, no necesariamente, Nicolás. Cuando digo Doña Rosa, lo digo porque hay una tasa de plazos fijos minoristas hasta un millón de pesos para personas físicas, y después en eso tratarse de la batlar para el plazo fijo mayorista, además de un millón de pesos, o para personas físicas. Perfecto. Entonces hay dos tasas de interés, una que es muy alta, que es la de Doña Rosa. Doña Rosa y Doña Rosa Sociedad Anónima. Perfecto. Exacto. Clarísimo eso. Gustavo, otra cosa, ¿qué está pasando con esto de la importación? Ahora viene como una cosa nueva, que es en algún punto abrir la importación, ahí están reconociendo algo relacionado con la competencia, se están metiendo con mucho dirigismo en la microeconomía, ¿qué cosa es? Porque es el Banco Central el que va a importar, el mercado central. El tema de, primero, la importación de alimentos a través del Banco Central, del mercado central, no Banco Central, mercado central. Mercado, sí. El Banco Central de ahora fue, la importación de alimentos a través del mercado central sin pagar aranceles. Pero bueno, debería ser al revés, Argentina es el granero del mundo. No, ya es otra vez una trampa, claro. De alimentos. Claro. Argentina es el granero del mundo, al revés, estamos diciendo que van a poder importar alimentos. No, no, y además, ¿por qué ellos sin aranceles y el resto sí? O sea, otra vez, todo es según quien ellos quieran. Bueno, cuando empezamos a meterle atado con alambre, las medidas se empiezan a generar, no solo prebendas, favoritismos, sectores protegidos y otros que reclaman. Fíjate que empezó todo esto con el dólar soja. Sí, claro. Argentina tiene el 80% de la estructura de sus explotaciones directamente o indirectamente relacionadas con el agro. Y de ese, el 75% se refiere a la soja. Obviamente que los sojeros explican obviamente la liquidación de divisas en su mayor parte como rubro dentro de las exportaciones. Por eso, Maza, cuando sumió en agosto, abrió un dólar soja 1, a un precio preferencial, abrió un dólar soja 2, hizo un dólar soja 3, claro, el grito de los otros sectores. Es cada vez menos referencia a un tipo de cambio oficial. Nadie toma en cuenta ese dólar y eso es lo peligroso. Claro. Porque lo que estás haciendo es dando favoritismos en ciertos sectores privilegiados ampliando la cantidad del sector. Pero fíjate que puede el dólar soja hasta el dólar agro para el resto de la economía del interior. Se van sumando productos y claro, hay que hacer que esa industria tiene un problema que hacer. No puede producir porque nada en Argentina se produce sin algún componente importado. Algo que se llama el sector agropecuario. Y ni siquiera eso. Hay muchos agroquímicos importados. Gustavo, en tu perspectiva ¿qué habría que hacer? ¿Hacia dónde tendrían que estar orientadas las medidas para hacer algo auténticamente nuevo? A mí también me conmueve esto de que vemos más de lo mismo. Se reúnen seis horas durante todo un sábado y solo... A ver, hay diferencias de intensidad, digamos, pero no hay diferencias cualitativas. A ver, sin herir la susceptibilidad de ningún oyente que está escuchando en este momento, ninguna política monetaria hoy nunca y en ningún lugar tuvo efectos si no hay credibilidad, si no hay confianza. Había la confianza en este gobierno es lamentable. No me he visto un nivel de confianza en el gobierno medio por la no sé, de ITELA, por ejemplo, lo digo en términos cuantitativos, en niveles tan paupérrimos, es decir, ¿a quién querés convencer con estos niveles de aprobación? O sea, estamos esperando que cambie la mano. Cuando digo estamos, estoy hablando de los argentinos, porque esto no lo queremos y no queremos repetir el pasado. Entonces, ningún paquete de medidas como este va a ser efectivo si no hay una confianza en el gobierno y los sectores acompañan y habla de los sectores de todos los sectores que se sometan a Caten porque saben que perdiendo un poco ganamos todos y acá cada uno se está protegiendo. Algunos remarcan, otros piden más sueldo, otros piden paritarias, otros tratan de sacar un puerto del Estado, otros tratan de sacarle algo al que está al lado y eso no es el camino. No es por acá, pero tu problema no tiene tanto que ver ahora con el que va a mí o el de la sociedad crees, sino con el piloto. Correcto. Bueno, para empezar, para empezar. Sí, claro, después hay que ver a dónde nos lleva el vuelo. Obviamente, nada. Y el, a ver, nivel de incertidumbre que le agrega el hecho de que los que se candidatean a pilotos no terminan de contarnos cuál va a ser su rumbo tampoco. Es que si te lo contaran como me dijo alguna vez. No, bueno, pero eso basta. No, no, no. Ah, sí me acordé. No, eso que me... Yo les contaba lo que iba a hacer y no me iban a votar. Sí, pero eso yo no se los puedo regalar como comunicador. A mí me tenés la obligación de contarme qué es lo que vas a hacer. Bueno, pero para eso están las plataformas políticas. Claro, que son un galimatías. Para eso tenemos que empezar a pedir exactamente lo que en cualquier país normal, porque Argentina no es un país normal, tiene países políticos que se presentan frente a la sociedad con una plataforma, un bagaje de ideas y políticas y medidas. Si después él no lo cuenta, lo reflita en un eslogan medio inentendible, esa es otra historia y un problema de comunicación, pero más o menos, claro, un lugar a donde ir y hoy ese lugar no existe, ¿eh? Se reúnen los economistas de Cambiemos y no está claro qué quieren hacer. No hay una solución fácil, vuelvo a reiterar esto, porque tus agentes también tienen que saber que no hay soluciones mágicas. Acá no va a venir Mandrake y te va a hacer un mundo feliz en el 2024, no lo va a ver. El 2023 viene todavía con un segundo semestre muy complicado, muy complicado, muy complicado en el sentido de para dónde puede ser disparado y en tecnología y un 2024 que nos va a tener que sorprender para que tengamos algo distinto. ¿Sabés qué pasa, Gustavo? En la medida en que, y le pongo nombre juntos por el cambio, no cuente claramente qué es lo que va a hacer, gana votos Mandrake. Entonces, ahí hay una responsabilidad también ahí. Puede ser. Puede ser. Yo conozco un poco la gente que está detrás de Patricia Bull, de los economistas con los cuales se rodea Rodríguez Larreta, que actualmente demostra en funciones, incluso. Hablamos de la Duda, de la Cunza. Hay un plan que se está gestando atrás que no es sencillo, pero hay economistas que tienen excelente credibilidad. Pero eso para mí como ciudadano es un cheque en blanco. Entonces, no sé si se lo da. Bueno, pero todavía no están en funciones. Ni siquiera sabemos cuál va a ser el candidato. Pero qué vivo, porque van a estar en funciones cuando yo ya le haya dado el cheque en blanco. No va a pasar. ¿Entendés? Ese es el tema. Que empiecen a sentir... Es el huevo y la gallina, ¿no? No, no es el huevo y la gallina. Que empiecen a sentirse interpelados los que están corriendo por un cargo público y me cuentan lo que quieren hacer. Me parece que pasa un poco por ahí. Está bien. Gustavo, la seguimos en cualquier momento, ¿dale? Cuando quieras. Abrazo grandote. Es Gustavo Nefa, economista.